Muchute hermanos, compra y venta de hacienda, Bradford, Brahma y hacienda en general, no dejen de consultarnos, además, venta de reproductores de primera calidad, hechos a campo, llámenos y lo asesoraremos. Muchute hermanos, calle 5, esquina 8, teléfono 480-944-Avellaneda, celulares 15-610291, 15-610116. ¡Gol de Tigre! No, 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 tira, me lo erró, no, que no, 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 tira por encima de Travesaño. Tres, dos, uno, pinderá, no, no, tira, no góloón. J***, va Matias, va Matias, va Matias, tira. Matias por arriba, no, Tira, арbella, no, Matias, arriba. Larga, carrera, larga, carrera, larga, mira,, tira, много, vaya, vaya, caja. ¡Travesaño! ¡Travesaño! El gol número 5... ¡Alexis Mea tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que rompió el arco! ¡Nico Márquez! ¡El surdo único! ¡El surdo único! ¡El surdo único! ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Tigre es el campeón! ¡Ahí va! ¡León! 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 ¡Tiro! ¡León! ¡Gol! ¡Lo atacó! ¡Lo atacó! ¡Lo atacó! ¡Campeón Tigre! ¡Es el campeón Tigre! ¡No! ¡Se adelantó! ¡A ver! ¡La próxima serie de 5! ¡Va Leo Florecchi! ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Va José! ¡Va José! ¡Va José! ¡Va José! ¡Va José! ¡Gol! 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 ¡De Tigre! ¡Gol! ¡Ahí va Marcelo Zavala! ¡Surdo! ¡A tirar! ¡Tiro! 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 ¡Regalo! ¡Regalo! ¡Campeón Tigre! ¡El campeón Tigre! ¡Tiro! 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 ¡Nada! ¡Gol! ¡Gol! ¡Savala lo canchereó! ¡Y el campeón! ¡De la Copa Reconquista Temporada! ¡La Segunda! ¡El campeón Tigre! ¡El campeón Tigre! ¡No es la guerra! ¡No es la guerra! ¡Menos un día como hoy! ¡Menos un 2 de abril! ¡Hagamos la paz! ¡Por favor! ¡Ahí está el equipo de Maxi Fernández! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a hacer algunas notas! ¡Vamos a hacer algunas notas! ¡Vamos a ver la martesita! ¡Vamos a hacer algunas notas! ¿No? ¡Viene ahora el Trofeo Mayor para el Título de Campeón Para el que se ha quedado con el stadion le SkillóUP para el fut Atlético Tigre ¡Vamos a bajar! ¡Tiro! Se quedaron entние con el Trofeo Mayor Campeón Tigre en la Copa Ciudade Reconquista ¡Gracias! ¡Gracias!